bueno una pregunta que me han hecho es que si los pericos verdes se pueden llegar bien con otros animales realmente no es algo muy aconsejable a menos que crezcan juntos y en el caso de las ardillas como esta pequeña peluda pues muchas veces ellas las pequeñas ratas porque son roedores simplemente son bonitos y ya ellas muchas veces lo que está tragando es una nuez de caracol y de sepa y ellas suelen ponerlas o esconderlas encima de la farasca de la voladera de mis pericos verdes y aún así que he visto abonía clay y también invisto el cara sucia que es como interesante atacar a las ardillas ya que a pesar de que pueden ser vecinos y amigos igual son rivales en el mundo natural ya en la naturaleza las cosas son muy diferentes que al estar en cautiverio y aún así en cautiverio boni clay y hasta la cara sucia los he visto en varias oportunidades atacar a las ardillas que llegan a la voladera a esconder las semillas de los caracolis porque es algo muy normal de los animales salvajes a pesar de que estén en cautiverio en la naturaleza las ardillas y los pericos verdes o los caras sucias entre otros loros compiten bastante por los alimentos ellas también comen frutos semillas corteza y muy de vez en cuando insectos y flores que es lo mismo en la misma dieta alimenticia de los pericos verdes por lo tanto estos pasquines cuando la cosa está grave y la comida escasea no es muy raro o no es nada raro ver a los periquitos o los loros verdes entre otras especies atacar o intentar espantar a las ardillas es el mismo caso con las guacamayas las guacamayas también son bastante territoriales con estos pequeños roedores por lo tanto no es que se lleven muy bien que digamos